Si te gusta mucho, te guste mucho, te guste mucho. que es una buena idea. Gracias a todos, y a todos los que nos han hecho y a todos los que están en el programa y a todos los que están en el programa y a todos los que están en la hoja suelta de la libreta negra MX y a todos los que están en la cadena y a todos los que están en la cadena. Pues muy muy buenas, bienvenidos a un programa más muy especial de la hoja suelta porque vamos a hablar, vamos a colisionar nuestras pasiones dentro de la profesión arqueológica y además de la cultura pop este mundo geek y por supuesto también las artes, les damos la bienvenida a sus anfitriones de confianza Wendy Osorio y Omar Espinosa, los arqueólogos de aquí en Libreta Negra MX en este programa nos ponemos de mantenerles largos para cerrar nuestra programación de marzo, porque tenemos ni más ni menos que a Amada Díaz a Tehuel Wetsin y a Namora Mabel Cadena en persona, ¿cómo estás Mabel? ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Bienvenida! Me encantaría hablar con esa facilidad Maya Pues cuando quieras Mabel, aquí nosotros vamos también a impulsar la enseñanza de lengua y cultura maya como se está hecho y hace mucha falta, ¿no? Entonces, sí, nunca lo habíamos hecho dar esta bienvenida, pero no podría ser mejor ocasión que esta, ¿no Omar? Estar aquí con alguien a quien conocemos, seguramente para muchos de quienes nos escuchan pues se les hace familiar el nombre y se me hace también como muy importante tener estos espacios para platicar, ¿no? del trabajo que haces de cómo es el desarrollo también de estos medios y pues no es que sea algo tan diferente a lo que hacemos en la hoja suelta pero la verdad es un honor que estés aquí con nosotros Sí, es un tema bien diferente porque normalmente hablamos de cultura desde un aspecto muy académico pero siempre tenemos esta oportunidad de abrirnos y gracias, gracias por hacer este crossover que no sabíamos que necesitábamos pero ya estamos por aquí Entonces, platiquemos de artes platiquemos de cine y de actuación ¿Qué es la actuación para ti, Mabel? Para mí la actuación es una dosis muy peligrosa de vida, ¿sabes? Me pone muy en el límite me pone muy en el estado de alerta me cambia la vida me cambia la vida porque pareciera no tener una cosa que ver lo que ustedes hacen con lo que yo hago pero curiosamente me ha tocado representar muchísimos lados de la historia muchísimas mujeres que han transitado por nuestro México y que la verdad no podría construirlo si no es de la mano de historiadores y de un montón de equipo de profesionistas que han acompañado pues mi carrera a lo largo de estos años pero yo creo que para mí la actuación es tener la oportunidad de revisitar el pasado de estos personajes y ponerles un poco de mi mujer contemporánea y traerles voz con dignidad y con mi visión y con mi poco de mujer contemporánea pues darle la vuelta a la historia, ¿no? es la oportunidad de de dignificar a aquellas historias que a veces para mí no han sido lo suficientemente dignificadas Claro y aquí también yo pienso que podrías podría también significar por un lado cierta responsabilidad tal vez no encuentro la palabra más apropiada pero porque precisamente esto que nos comentas no representas eres la cara eres la voz de personas que ya no están para dar sus propias versiones sus opiniones de sus historias de vida ¿no? yo creo que esto también va ligado con la importancia de a quienes se les está contando esa historia a quienes llega y cómo van a percibirla ¿no? ¿no sientes que también hay como esta parte de una responsabilidad? Pues mira, responsabilidad siempre tengo con cada uno de mis proyectos trato muchísimo de ser respetuosa y responsable con lo que imprimo en ellos de pronto es delicado porque pues al final yo hago ficciones ¿no? no he hecho documental no me he dedicado pues a hacer biografías fidedignas de lo que es esto y al hacer ficción tengo el poder también de cambiar la historia ¿no? que no necesariamente el resultado que ves termina siendo como el by the book ¿no? el del libro el de el que estudiamos el que conocemos pero justo a mí eso me parece que que la labor de nosotros tiene riqueza porque existe esta posibilidad de cómo cómo habita en mi imaginario estas mujeres y y darles una responsabilidad social ¿no? para mí era el caso de Amada Díaz por ejemplo cuando yo empecé que aquí tengo su álbum para mí cuando cuando llegó a mí Amada Díaz lo primero que dije es yo no quiero ser una amada homofóbica yo quiero ser una una amada que sus ideales los ideales que la sociedad de la época le había otorgado al ser mujer al ser una mujer de su posición al ser una mejor con esas responsabilidades pues estaba rota porque no había logrado cumplir la más básica que es formar una familia el amor el ideal de ser ama de casa etcétera sin olvidar que todo el contexto que trae ella no la hace ser una mujer que de entrada nació en una cuna de oro ¿no? es una mujer hija de una soldadera es una mujer que nació en el campo es una mujer que seguramente por lo menos los primeros dos años de su vida cortó una flor o se subió a un árbol y eso automáticamente cambia la forma en la que cuando eres adulto te integras a una sociedad soy una mujer que le encanta ver ese tipo de detalles para comprometerme como tú dices con una representación responsable de lo que implica una complejidad humana eso eso justamente nos habla de un punto de encuentro porque de este lado hablamos pues desde un sentido antropológico y ya lo hemos dicho mucho en la hoja suelta desde la visión arqueológica que es básicamente encontrar conductas de los seres humanos pues a partir de las huellas que van dejando y muchas veces pensamos que el mundo pues es eso ¿no? material pero en realidad esa materialidad está llena o no existiría sin las emociones sin los sentimientos sin una idea sin todo un contexto y creo que justamente aquí aquí pues podemos ir abordando este tema que tú has estado tú has tenido muchas representaciones en ese sentido es decir las producciones históricas de manera personal luego luego decimos ¿no? es que vemos una película y parece que no nos podemos quitar los lentes de yo soy el ser historiador o el ser arqueológico y dice esa prenda de vestir no sé qué pero bueno en realidad creo que no es no es enteramente lo más importante y lo has expresado muy bien en este momento puedes ahondar justamente en tu opinión respecto a cómo se abordan las producciones históricas y particularmente en las que tú has participado la verdad es que he sido una actriz muy afortunada porque mis producciones no me han abandonado sabes voy a ir un poco atrás hacia Hernán por ejemplo que cuando tocamos cuando empezamos a hacer la pre de esa serie nos tomó tres meses antes de filmar el compromiso de la producción ponernos historiadores que uno de los historiadores base de toda nuestra filmación fue César Moreno César Moreno César Moreno No me odia César mandamos un saludo si nos está escuchando y César o sea de pronto se convirtió en un montón en el baile de los 41 le escribí de voy a hacer esta peli del porfiriato y me mandó un montón de fotos de registro y bla 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 bueno este álbum el álbum de Amada Díaz es un libro que ya no lo encuentras en ningún lugar entonces tuvimos que acudir al autor el autor compartió información se hizo un trabajo de campo pero bueno volviendo un poco a Hernán era una serie muy compleja por todo lo que representaba era la primera vez que se iba a usar tecnología en 3D en México para reproducir las Teotihuacán y bueno pirámides todo todo lo que no está solamente en nuestro imaginario era la primera vez que iba a usar esa tecnología para para reproducirse en México entonces todos estábamos un poco a la expectativa de lo que iba a ocurrir y mientras ellos resolvían todo eso nosotros estábamos en clases de lunes a viernes de náhuatl que empezamos primero muy comprometidos a querer hablar el idioma y luego nos ganó el tiempo y era de trabaja sobre los textos y los textos y los textos con maestros y maestras náhuatlantes de pronto nos encontramos ante la dificultad de que no era un náhuatl contemporáneo era un náhuatl reverencial lo que implicaba frases mucho más largas mucho más complejas mucho más difíciles de memorizar y pronunciar pudimos hacer todo el recorrido todo un recorrido a lugares pues los más importantes de lo que fue aquello el paso de cortés y todo lo que representó este este momento histórico en nuestro país y las culturas y sus historias y nos metieron archivos y nos enseñaron vestigios de los españoles y o sea pudimos estar en contacto con un montón de cosas que al final del camino cuando llegamos ya a ok ahora sí hay que trabajar las escenas pues había que integrarlas al cuerpo pero nunca vimos no había videos de mujeres corriendo no había videos de hombres corriendo de pronto empezabas a correr y decías está bien pero creo que estás corriendo como mujer contemporánea como corrían las mujeres de esa época y entonces ahí no hay libro de historia que te ayude no hay maestro no hay arqueólogo no hay historiador no hay nadie que te pueda decir cómo moverte y empiezas a jugar con tu imaginario con la información que ya te dieron yo le preguntaba mucho a César de el incesto ¿no? mi personaje aborda el incesto en la serie que no necesariamente esto es un hecho comprobado en la vida real que ocurrió es totalmente ficcionado pero yo le preguntaba justo a César como de ¿cómo ves el incesto en la época? ¿tú crees que era bien visto? ¿tú crees que no? y él me decía no hay no hay material para hablar de eso pero hay estas cosas que nos dan a entender que por supuesto que no era bien visto ¿no? no era como aceptado el mundo del incesto en esta época entonces te estoy hablando de un montón de información que recopilamos para poder acercarnos a lo que nos dio a entender nuestro imaginario y la información que recolectamos y lo mismo pasó con el baile de los 41 que la información sobre Amada Díaz era nula o sea este libro de hecho es un libro ficcionado igual ¿no? no es es también el autor pone un poco de cosas que sí encuentra y lo demás está completamente ficcionado entonces es solamente tener un referente de lo que pudo ser la vida de Amada Díaz y agarrarte de pequeñas cosas en la relación de Amada y de Ignacio que sí existen y que fueron brutales para decir oye esta mujer no era cualquier mujer esta mujer lo rescató de las tropas se lo llevó a Francia aunque ya no logró sobrevivir la dejó en la ruina y ella lo siguió hasta el final de sus días entonces todo este tipo de hechos que sí te dan pues te ayudan a crear un carácter de personaje y a imaginar cómo pudo ser Amada ¿no? y lo mismo con con Namora ahora con el mundo de Wakanda y el mundo maya que de entrada yo llegué y yo dije oigan yo no soy maya mi carácter no es maya eh es como complejo también decir ah mi personaje sale de este mundo y crear de la mano de los creadores porque repito no estamos haciendo un documental decir ok para tener respeto hacia mí hacia las culturas mayas hacia mi cultura hacia todo esto pues hablemos o sea hablemos de que parte de ese origen y se convierte en una mezcla ficcionada con los atlanteanos y esto en un nuevo en un nuevo universo en una nueva nación pero que rescata la lengua y entonces cuando estas cosas las logramos rescatar en conversaciones creativas a mí me hace sentir muy orgullosa porque porque cuando habíamos hubiera yo nunca hubiera imaginado que una lengua indígena estuviera en en una producción de este tipo sin ser doblada sabes que pudieras escuchar el audio original que que las comunidades maya hablantes puedan verla y y escuchar su su sus diálogos su lengua que no necesiten subtítulos que no necesiten doblaje que no necesitan estas cosas entonces creo que al final la historia nos da una herramienta a nosotros como crear como actores como creadores como producción para partir y de ahí pues se vuelve un poco complejo el el resultado no pero el proceso yo siempre lo disfruto muchísimo porque si si nos dan todas las herramientas que necesitamos o nos lo han dado en las producciones que ha estado para que no llegues a ser ser algo que no sepas de cuál es el su contexto sabes si mira que que curioso no es todo esto que que nos estás contando porque forman parte precisamente no de esta experiencia que has tenido en todos estos años sabemos que llevas muchos años en este medio trabajando pero como es que llegas a este tipo de proyectos es decir como es que te vemos haciendo varios personajes que están asociados precisamente sí cierto son historias de ficción pero que tienen que ver con hechos históricos con ciertas culturas y si nos puedes también ahí agregar más de los retos que han significado para ti sabemos que puede ser como transformarse después en aprendizajes por supuesto pero nos gustaría que nos compartieras más pues la verdad es que cuando yo empecé yo salí de Casasul en 2011 y yo creo que como muchos de mis compañeras y compañeros hoy en día no tenía ni la menor idea de cómo meterme en este mundo tuve una gran madrina que fue Ana Celia Urquidy y me introdujo en el mundo audiovisual pero yo creo que me sentí muy pronto estancada ¿sabes? tenía muchas ganas de hacer otros personajes y solamente estaba haciendo ciertos tipos de personajes y me di cuenta que necesitaba empezar a hacer estrategias y me dediqué a hacer un montón de estrategias y de meterme y colarme y empujar por el casting por supuesto eran otros tiempos también y las formas de moverse eran diferentes a las de hoy en día pero bueno poco a poco fui logrando empezar a obtener personajes pequeños que me significaran ¿no? entonces a través de eso creo que empezaba a hacerme de aliadas y de aliados y de gente que empezó a respetar mi trabajo y que de pronto ya escribían personajes y me decían oye Mabel escribimos este personaje para ti y para mí era súper rico porque me gusta construir personajes desde o sea desde afuera me gusta que sean diferentes que uno no tenga que ver con el otro y siempre digo que eso es mi eso eso algún día me meterá en problemas porque espero que no espero que me salga pero me da miedo que un día no me salga porque me gusta arriesgarme entonces la verdad es que de pronto llega ingobernable que era hablaba un poco mi personaje era un personaje pequeño que era la mosca pero al mismo tiempo hablaba de algo que me importaba que eran las desapariciones en México y el activismo y etcétera entonces para mí era importante pues contar este personaje y le intenté ahí poner un poco de pues de forma y de cosas que me gustan y después de eso vino yo dije es que quiero le tengo mucho miedo a mi feminidad en el sentido más soy una mujer muy fuerte con una energía muy masculina tenía muchas ganas de explorar el otro lado de mi feminidad no no sé cómo llamarlo un poco más no cliché pero quería ser un poco más suave entonces de pronto me dicen oye Mabel hay este personaje que te quieren ver es muy chiquito y yo ¿qué es? ¿de qué va? este no pues es para monarca es Itzel pero es muy chiquito es la novia de un chef que bla bla yo perfecto es la novia de un chef y quiero explorar ese lado de esa feminidad pero ¿cuál es el contexto? pero no pues ella es tiene un doctorado en historia no sé qué yo perfecto queremos hablar de ese tipo de mujeres ¿no? entonces me empiezo a involucrar con eso empiezo a conocer ese otro lado de mi energía me gusta muchísimo observarme y luego eh empiezo a audicionar para varias cosas y me encuentro con la diosa del asfalto que Julián Hernández y Roberto Fiesco eh deciden abrir por primera vez su casting y y llego a ellos y cuando llego a ellos pues conozco leo el guión me encanta porque estamos hablando de la época de los panchitos de de lugares super vulnerables de México eh el el guión tenía un lenguaje que me costó muchísimo entender y que de pronto cuando conozco las guionistas y escucho como hablan digo eso es una locura o sea porque todos creemos que en ciertas zonas se habla de cierta forma ¿no? si eres barrio hablas así solamente de una forma o si eres bla 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 o lo que sea y de pronto conoces a estas mujeres y tienen una un cantado y una forma de hablar que que justo sale la película y la gente no puede creer que la gente que hablemos así pero porque no han escuchado a Inés y a Susana ¿no? entonces cuando hablo con Inés y Susana lo que me pareció impresionante es que era la historia de una de ellas que era la historia de Suso ella fue una sobreviviente de esa época ¿no? y era la historia de cómo cuando en la época de los panchitos las mujeres tenían que sobrevivir como hoy seguimos teniendo que luchar por sobrevivir bajo un contexto pues muy vulnerable con condiciones de vida de pobreza con condiciones de vida de mucha violencia donde ser homosexual significaba la muerte donde las mujeres eran violadas en plena calle a plena luz del día y ellas deciden crear esto es una historia verídica ellas deciden crear este grupo que eran las castradoras de Santa Fe para para defenderse de los hombres porque se cansaron de ser violadas se cansaron de ser asesinadas estos personajes tienen finales muy trágicos entonces yo quería contar esa historia ¿no? y la verdad es que cada una de las que estamos en esa película yo con Jimena me fui a hacer trabajo de campo un montón nos fuimos a aprender a pelear queríamos vernos un poco más pesadas con una vida que pues definitivamente pues no habíamos tenido porque hemos sido muy privilegiadas pero que queríamos hacer con todo el respeto del mundo para dignificar y honrar a estas mujeres yo subí 6 kilos me iba a rapar inicialmente al final no era factible por la toma entonces me terminé cortando el pelo chiquititito eso significó un aprendizaje porque creo que ahí te puedo hablar que Mabel por primera vez encontró que tenía que apoderarse de su voz como mujer y reconocer su historia y los lugares que me dejó de herida Ramira en el sentido de verme al espejo con 6 kilos más un pelo chiquitito un cuerpo que no sentía mío para mí fue una reflexión en mi propia historia muy fuerte y en mi contexto de vida y en cómo crecí y en por qué tenía ciertas inseguridades de verme y de sentirme en ese momento y al mismo tiempo tuve la libertad de explorar mi masculinidad sin ningún tapujo con el contexto de vida de estas mujeres ¿no? que al final para mí lo más importante era traer esa historia hoy no sólo para señalar la violencia que queremos seguir señalando sino para que esa historia para que los momentos históricos de ese momento hoy también nos mostraran una posibilidad de apoderarnos a mí me ayudó a apoderarme de mi voz como mujer y luego viene el baile de los 41 y me ayuda a empoderarme de mí como actriz es decir ok ya sé quién soy como mujer ya estoy reconociendo y abrazando mi historia ahora ya sé que quiero como actriz y eso vino como a cambiar completamente la forma en la que abordaba mis personajes Amada Díaz para mí fue un lugar en donde tuve un poco que ir en contra de la mujer contemporánea que no cree no quiere ser ama de casa porque Mabel no quiere ser ama de casa Mabel no quiere ser mamá Mabel no se quiere quedar a bordar en su casa esperando a su marido Mabel no quería como todas estas cosas y yo decía cómo le agarro amor a algo que era un contexto de la época que no creo yo como mujer ¿no? y de pronto David me empezó a mandar a clases de piano y me dijo habita la soledad Mabel habita la soledad y yo empecé a habitar ese momento diciendo claro si yo fuera una mujer en esta época y lo único que tengo que hacer es aprender piano bordar, esperar a mi marido, montar a caballo, ser madre se me tiene que ir la vida en cada una de estas cosas ¿no? pero al mismo tiempo no soy sumisa, no soy víctima, no soy tonta estoy abrazando las condiciones de la época para realizarme como mujer y está bien y eso está bien ¿no? entonces para mí fue fueron cuatro meses de proceso de preparación para Amada en donde bordaba a diario iba a clases de piano monté a pelo con corset de lunes a viernes íbamos a montar aunque vean la película pero aprendí a montar a pelo me metí al río se corsé, usaba ropa de 15 kilos fue como meterme en un lugar en donde la historia y el vestuario y las cosas de la época te permiten entender emocionalmente la asfixia social la asfixia femenina la asfixia de este hombre que no puede vivir su sexualidad y que al mismo tiempo quizás sin quererlo o sin saber cómo se lleva de patadas a su mujer ¿no? entonces la verdad es que al final yo he disfrutado tantos mis procesos porque te puedo decir que durante ese rodaje lo único que me acompañó fue la foto de Amada Díaz que no quité nunca en mi celular y que justo el último día de filmación mi director me dijo ya no tienes a Amada y yo no ya es el último día hay que empezar a soltarla pero yo lo que quería era replicar su mirada o sea todo el tiempo la miraba porque yo quería replicar la mirada de esa historia que increíble la verdad es que pues esto nos deja perplejos básicamente porque pensamos bueno más bien vemos muchas veces los resultados y no pensamos en todo el proceso creativo que hay detrás toda esta preparación que tú como actriz y por supuesto todos los que están inmersos en el mundo del medio audiovisual o el teatro pues básicamente las artes tienen ¿no? entonces creo que es sumamente valioso entender que no nada más es como dos horas de película y listo incluso este por eso es que ahora entendemos ¿no? que ha sido nominada a varios premios por las dos películas que nos estás explicando ¿no? la diosa del asfalto y el baile de los 41 porque se ve o sea no solamente se ve en pantalla con el producto final sino ahora que te conocemos y platicamos un momento la verdad es que se impregna esa pasión y creo que esa pasión justamente tiene varios pasos o varias fases en algún otro espacio estabas comentando bueno a veces de repente pienso en los castings como pruebas ¿no? ya vimos que estás pensando en pruebas en a lo mejor no quedar y demás pero es como para ti y por otro lado también está esta parte donde resulta que de repente no tienes escenas de bloopers entonces ahí este pues es que es eso ¿no? o sea es la pasión obviamente la vocación y por supuesto todo este profesionalismo de fondo que en ese en ese otro sentido pues también tiene un paralelismo con lo que hacemos del otro lado con este trabajo de arqueología que es trabajar con la memoria histórica hacer reflexiones y análisis sociales yo percibo en este en este momento pues que es un trabajo paralelo tú estás trayendo una voz del pasado sí con con estos puntos que ya hemos dicho de la ficcionalización pero al final creo que todas las artes y este en este caso tu trabajo pues sirve para visibilizar problemas para visibilizar situaciones para que no olvidemos o sea si es parte de la memoria social que tiene pues en este caso México y el mundo y por eso nos gustaría preguntarte por qué estas representaciones importan por qué en los contextos culturales de los que has sido partícipe importan aquí siempre lo vamos a decir y lo vamos a decir hasta el cansancio también importa mucho pero desde tu lado por qué importa es que yo creo que no no sé qué tanto hemos hecho consciente cuánto cuánto educa el lenguaje audiovisual sin darnos cuenta sentarnos simplemente a ver una película un documental lo que sea educa educa más de lo que creemos conecta con nuestras historias más de lo que podemos imaginar o no pero también eso es eso es una declaración ¿sabes? eso es un eso es provocar algo provocar o no entonces para mí la representación tiene la posibilidad y el poder de de contagiar al otro no importa si eres actor o no o sea ustedes como historiadores a mi imagina de reproducir a la altura y con dignidad y con compromiso las vidas que tengo que representar revisitar el pasado y ver como yo desde mi entendimiento de la vida puedo aportar a algo ¿no? pero también ponen en la pantalla la posibilidad de que que las personas mayas se sientan orgullosas de su identidad se sientan orgullosas de su historia de su cultura y entonces se sientan con ganas de 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 empoderarse en la vida ¿sabes? que las niñas puedan tener diferentes referentes que los niños puedan tener diferentes referentes y repito no nada más para ah voy a ser actor o voy a ser actriz no 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 nos sirve para abrazar nuestras historias para empoderarnos para reconocer nuestros orígenes nuestra belleza para contagiarnos de emoción para para decir vaya todos los movimientos no los movimientos históricos el movimiento feminista hoy lo que ha permitido es que yo como mujer pues lo dije lo dije hace rato en una plática con todo y miedo o sea quizá yo escucho a alguien decir su historia y digo ok ya no tengo miedo voy a decir la mía o quizá la escucho y digo sabes que tengo mucho miedo pero ahora sí con todo y miedo voy a decir la mía y entonces lo que necesitamos es que más gente se sienta motivada que cada uno de los entes dentro de nuestra sociedad siento una identificación para decir oye yo como historiador quisiera ahora contar esto desde mi trinchera yo yo como maestra como lo que sea no Katia la la mujer astronauta mexicana que tenemos en la NASA este a mí me ha llenado de un montón de inspiración Donovan cada cada uno de nuestros representantes a través de sus diferentes artes a mí me parece que ponen ponen en el en el en los medios una declaración muy fuerte de hey somos otro tipo de mexicanos somos otro tipo de ciudadanos que creemos que creemos en este tipo de representación porque nos hace sentir orgulloso y y eso a su vez deseamos que haga sentir orgullosa a la gente para que vaya hacia adelante por lo que quiere no no necesitas a alguien que se quede en su casa sintiendo miedo no necesitamos gente que siga repitiendo patrones de abuso no necesitamos repetir ciertas historias que han dejado huellas de dolor muy fuerte en nuestras generaciones necesitamos gente empoderada gente que se inviste de poder para poder salir a las calles y decir desde la empatía desde la empatía desde la empatía desde el amor desde el respeto desde entender que pues definitivamente mi contexto de vida no se lo va no no va a ser el mismo que el otro seguramente alguien la tiene mucho más difícil seguramente yo la tuve más difícil que otros pero sí creo que desde donde alcemos la voz y desde donde representemos lo que tengamos que representar nos permite nos permite querer modificar estructuras yo leyendo libros digo ah ok yo quiero hablar de esto en mis personajes no escuchando podcast música de pronto digo ah es el ritmo de respiración de la vida que quiero representar no claro este es el contexto de la de la revolución de ese momento este es el contexto de las marchas este es entonces yo creo que eso nos permite ser seres la representación nos permite ser más sensibles con nuestro entorno con nuestra ciudadanía con nuestra nuestras mujeres nuestros hombres nuestras infancias y justo creo que la representación a quien más va a ayudar es a nuestras infancias les va a permitir tomar el control de sus narrativas no quizá yo estoy alcanzando a ver cambios ustedes también quizá hay otros que no nos va a tocar a nosotros pero ellos sí y por ellos vale la pena todo por eso vale la pena seguir nombrando la historia por eso vale la pena seguir cambiando a través de las ficciones la la el discurso no por eso vale la pena yo yo siempre quise ser a Malinche por ejemplo no ya ya se me fue el tiempo pero pero yo yo llegué a Hernán por ejemplo queriendo hacer a la Malinche porque yo quería ser a Malinche porque yo quería tener la posibilidad de representar una Malinche no como la traidora sino como la estratega la mujer inteligente aquella que fue políglota en su época que estaba fuera de contexto o sea entonces sabes tenía ganas de llegar a ella para para darle una voz que a mí me interesaba contar para que esa representación a su vez a hacer ruido en la gente no cambiar el discurso también hacia muchos otros tres entonces creo que no nos damos cuenta como al salir a la calle lo que vemos impacta lo que escuchamos impacta lo que leemos impacta cuando nos sentimos triste o por lo menos yo a veces necesito leer cosas que me ayuden a entender un poco más mis emociones o la vida para decir ah no estoy sola no estoy 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 en este proceso caótico pero pero pues vale la pena no alguien más está viviendo lo que yo estoy viviendo y creo que eso es lo que más amo de lo que hago que pasé de ser una una Mabel rebelde adolescente queriendo alzar la voz reventando las calles y las paredes y peleándome con la sociedad y el mundo que no estoy viviendo a que no estoy viviendo a que no estoy viviendo a que no estoy diciendo que eso no sea necesario pero yo yo a encontrar un lugar en donde digo ah creo que mi mensaje llega más desde este otro lugar desde el refuerzo positivo desde 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 compartir la experiencia desde compartir mi vulnerabilidad con el otro porque creo que es la única forma en la que podemos al otro sensibilizar para cambiar la historia para cambiar la nuestra historia social nuestra nuestros errores nuestro futuro creo que he encontrado esa manera no si esto es para reflexionar también respecto a qué tanto los medios de comunicación por mucho tiempo nos han hecho pensar que ciertas comunidades que ciertos individuos son de esta forma y esto ha desencadenado pues prejuicios y también pues muchos estereotipos que que luego desencadenan todavía cosas peores no como vemos muchas comunidades relegadas desplazadas discriminadas por diferentes tipos de condiciones y yo creo que ahí está lo valioso no porque también digamos que va se van derribando estos mitos estos prejuicios sobre cómo percibimos a ciertos grupos a ciertas personas y también nosotros mismos no yo creo que esto es como muy importante en este momento pero crees que la cultura mexicana en su diversidad tiene muchas posibilidades de seguirse representando desde estos moldes que estamos hablando en un futuro cercano y también lejano o quizás no? desde el molde no por supuesto que no pero claro que tenemos posibilidades yo tengo muchísima hoy más que nunca tengo esperanza por el futuro no y a veces se podrá pensar de claro de hablar desde el privilegio del desde el lugar en el que está hoy pero creo que justamente la carrera que he construido ha sido porque en algún punto muy muy pronto a cuando salí de la escuela le perdí miedo a decir que no no he hecho cosas de las que me arrepiento y no he hecho cosas que no haya creído y que no haya podido hacer en su momento ¿sabes? y no siempre tuve esta plataforma creo que la belleza de hoy tener esta plataforma es que justamente usemos pues esta voz como un motivante para contar para seguir contando las historias que representan a México en su diversidad en su complejidad en me parece que México tiene un montón de matices que debe existir un todo tipo de contenido pero que definitivamente hoy si doy una vista si doy una vista cuando salí de la carrera me llena de esperanza porque si hay cosas que han evolucionado si hay cosas que han cambiado si hay a veces tienes que escarbar un poco y creo que la meta sería que no tuvieras que escarbar o que también fuera aquello más aquellos rostros que no somos tan comerciales pero la verdad es que yo creo que vamos por un cambio es que es un camino que me llena de camino que me llena de mucha emoción hay muchas historias de México hay un montón de cosas que contar hay un montón de cosas que visibilizar y de otro tipo de representaciones que poner hace rato estaba en un foro de maternidad justamente dentro como de la industria y de mujeres como con muchísimo poder y una de ellas Eréndira Ibarra mencionaba justo como pues sí hay que poner diversidad en eso y hay que poner diversidad no solamente en diferentes tipos de rostros porque no hablar de discapacidad porque no hablar de otro tipo de cuerpos porque no hay un montón de temas que tenemos que exponer para representar a una sociedad en el contenido que creamos que a medida de lo posible por lo menos desde lo desde mis decisiones pues trato de hacerlo sabes y no se trata de dejar de hacer contenido que dices a ese contenido no sirve no al contrario a mí me parece que que cuando tenemos ya el hermoso privilegio de acceder a cierto otro tipo de contenido que tiene un poco más de impacto en lo que consume la audiencia es la oportunidad perfecta para no para decir no porque esto es basura sino para decir sí y voy a intentar que mi aportación en este proyecto creativa pues modifique la representación en la pantalla de una forma que empieza a marcar un camino no entonces sin duda alguna creo que hay un montón de historias de México que contar y que plasmar en una pantalla que plasmar en una serie que plasmar en en lo que sea sin duda alguna lo creo y además de que este futuro es posible definitivamente tendríamos que comentar que pues a todos estos años y por supuesto con tu misma carrera y con todo lo que observamos no ha sido sencillo mucho se ha comentado dentro de la propia industria pues los problemas de representación que existen o sea hay como se lanza un casting y dicen necesitamos este tipo de perfil para este papel y solamente son ciertos papeles no y con este nuevo panorama pues a qué problemas nos vamos a enfrentar o en este caso te has enfrentado o sea cuáles son dentro de los siguientes pasos los muros que derribar dentro de la representación y por supuesto no solamente la representación yo veo dos panoramas ahí que son un poco similares por un por un lado que antropológicamente nosotros podremos decir que en realidad la diversidad es el motor social o sea final al final de cuentas nosotros somos seres siempre sociales y culturales y dentro de esas dos esferas la diversidad es el centro los medios de comunicación en muchas ocasiones simplifican y reducen eso entonces digamos desde la visión que nosotros impulsamos desde Libreta Negra MX es que pues eso es un error quizá el mayor error que se pueda cometer y por otro lado tiene que ver también con una diversidad pero no tanto de representación cultural sino una diversidad dentro de los contenidos dentro de la creación de contenidos porque se piensa que los contenidos que son por ejemplo culturales son aburridos son sosos o muy serios y en otro aspecto en esta situación de las series ficcionadas o de las películas pues de que son costosas que no no como son aburridas también o a lo mejor es una serie ficcionada pero que como es muy costosa o son basura para los intelectuales exacto entonces cuéntanos cuáles son esos retos justo de representación y de generación de contenidos culturales en ese sentido porque sabemos que eso es falso también o sea realmente la gente tiene interés por consumir pues programas culturales de arte humanidades ciencias sociales o sea no sé de repente de repente de este lado hemos llegado a escuchar casas productoras muy muy desatinadas que dicen eso no no tiene futuro pues mira creo que hay muchos muchos muros que derribar todavía y al mismo tiempo me da mucha esperanza cada vez conocer a más grupos de personas que están haciendo lo que está en sus posibilidades para no solamente hacer sino poner los recursos que tienen en que realmente se empiece a crear un contenido más inclusivo más diverso más rico en cuanto a lo que ves en pantalla pero definitivamente creo que de entrada quien pone el dinero es el que tiene que empezar a tomar otras decisiones de entrada y de ahí pues hay un mundo ese creo que sería el topo muro más grande que derrumbar porque me consta que hay guiones historias ideas brillantes que los que ponen el dinero dicen no porque no les vemos futuro fíjate aquí aquí vamos a meter nuestra cucharota porque cuando uno estudia arqueología en México se entera de historias o sea que uno ni se imagina o sea vamos a decir de la pieza que está aquí atrás no o la pintura que tenemos aquí o sea las historias de vida de esas personas que investigan pues no sé algún sitio arqueológico o incluso la propia historia de esos sitios arqueológicos o sea es que realmente es apasionante y aquí hemos dicho con colegas y amistades muchas veces esto da para una película pero pues le tienen miedo al éxito entonces a ver si algún productor o productora por ahí no se escuchan llámenos sin duda sin duda pero y sabes qué pasa que de pronto también pues ves un montón de potencial en un montón de proyectos que pues pues eso desafortunadamente uno no puede uno no puede hacer nada para cambiar las decisiones pues de quien realmente manda y conoce esas cosas pero lo que sí creo que podemos de entrada nosotros como espectadores ya desde yo como actriz o sea como espectadores podemos empezar a ser mucho más amables con el contenido que sí existe creo que mira hay muchas cosas que derrumbar sin embargo hay muchas cosas quizá las que los seres comunes y corrientes no podemos tener acceso no en este momento es un camino mucho más largo o no necesariamente todos estamos dentro de la industria como para empujar por hacer esos cambios y yo creo que ahí es donde entramos todos nosotros como espectadores y como consumidores en donde de entrada los que a veces nos gusta jugar a ser críticos deberíamos también aprender a ser un poco más amables porque cuando no hay contenido nos quejamos que no hay contenido y cuando un contenido lo quiere intentar pues tampoco también lo tundimos y vamos en contra de esto no yo la verdad es que hoy por hoy he optado por empezar a reproducir el trabajo de mis compañeros por empezar a dar visibilidad a lo que hacemos a lo que existen, a las obras de teatro en las que sí puedes encontrar identificación cultural que están títeres en Náhuatl mi coach Josué tiene una obra que se va a estrenar que es Maya también entonces estamos muy interesados en eso creo que de entrada nosotros que consumimos este tipo de cosas como críticos deberíamos ser mucho más amables y acceder a lo que se consume en nuestro país yo entiendo que a veces la pasión nos gana sobre todo te digo como he tenido la fortuna de hacer estos proyectos con un poco de historia de pronto la pasión de los críticos de historia es como no, porque no se cumplió y la escenografía y no sé qué yo sé, lo pudimos hacer mejor pero existe el contenido y a veces no saben lo difícil que es que ese contenido vea la luz y a veces no saben todo lo que toman para que eso vea la luz y no es justificación para que esté el resultado de un trabajo mediocre por supuesto que no, pero a veces si digo ay no es tan mediocre lo que sacamos y son bien duros o por ejemplo lo de Marvel a mí me impresionaba muchos amigos críticos que de pronto era como de ah no sé qué y Marvel y lo que sé yo decía a mí sí me hace sentir muy orgullosa no solamente por ser una actriz mexicana que sale en esa película sino por todo lo que implicó por todo lo que implica no estoy diciendo que estamos siendo leal a la historia no estoy diciendo que estamos siendo fidedignos porque de entrada nuestros rostros no lo son ¿sabes? o sea de entrada pero es una ficción pero sí te puedo decir que cuando hablo con la gente y veo como una película así que para muchos es como de puede cambiarles la historia yo nunca he hablado con gente más honesta y con esa mirada que como con fans de Marvel es impresionante como tocan directamente la fibra de su niño interior de sus de su historia personal de su conexión con de verdad de verdad no estoy diciendo mentiras la gente con la que hablo es como mi abuela y mi madre y entonces mis orígenes y vi con mi abuela la película y ella solo habla maya no habla español y entonces la entendió perfecto para mí eso es un logro como actriz deja tú la historia deja tú si lo logré o no que alguien venga a decirme vi la película con mi abuela y mi abuela decía si están hablando maya y estoy entendiendo todo y por primera vez vio una película sin subtítulos para mí es un guau chingón tenemos que seguir haciendo este tipo de cosas y lo mismo pasó con Hernán que llegó llegó una compañera y me dijo me senté con 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 mi abuela y me dijo que era náhuatl reverencial y cuando me dijo esa palabra para mí fue como de lo es estuvimos trabajando en el náhuatl reverencial muchísimo y fue muy difícil y me alegra que si haya llegado a donde tiene que llegar ¿no? entonces creo que como como consumidores si podemos poner nuestro granito de arena y buscar más los contenidos que vemos visibilizarlos darle seco no ser tan duros en nuestra crítica e involucrarte un poquito más quizá con el proceso o no no importa pero 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 la verdad es que creo que esos muros se van a ir derrumbando cada vez más estoy convencida o mi corazón mi corazón iluso romántico quiere pensar que así será pero pero genuinamente cada vez no solamente veo sino que llegan a mí historias con una representación que yo digo algo está cambiando algo va bien algo algo se va a modificar para nuestras infancias claro ya hay ya hay algo que ya dio inicio que ya está encaminado ¿no? tal vez el proceso y el camino es largo va a estar lleno siempre como como de retos y nuevos aprendizajes ¿no? aún cuando nos estás comentando pues toda tu experiencia estos personajes estos eh todas estas estrategias de preparación ¿no? lo que ha significado también para ti como una persona en tu individualidad pero también de manera colectiva formando parte de un equipo que está creando algo ¿no? que está creando algo para darle una opción en este caso por ejemplo a nosotros los espectadores ¿no? ahí yo coincido con lo que nos estás comentando que si hay producciones hay cosas hechas ¿no? quizá en menor medida quizá no es como tan fácil acceder de manera masiva pero las opciones ahí están y eso también es un indicador bueno para quienes están en este medio ¿no? produciendo estos contenidos porque creo que estamos dándole un poco de vuelta a esta idea de no subestimar a la gente yo creo que es es válido si queremos ver estos contenidos que muchos categorizan como basura igual estos que tienen un corte más cultural ¿no? depende ya también en gran medida de nosotros como espectadores saber elegir y cómo tomar cada producción ¿no? yo creo que ahí también deberíamos asumir esta parte de la responsabilidad y si no ser tan crueles porque si hemos llegado a ver ¿no? ciertas reacciones y ahora bueno es también muy fácil darle a conocer a las miles de personas pues nuestros enojos nuestras quejas o lo que no nos gustó de alguna producción ¿no? y pero bueno Mabel si ha sido sumamente pues muy profundo pero también muy importante que nos vinieras a contar ¿no? como tus experiencias lo que hay también un poco ¿no? detrás de estos procesos para generar estos contenidos y nos gustaría también que para ir cerrando porque pues lamentablemente ya se nos acabó se nos va acabando este tiempo en este podcast de La Hoja Suelta ¿qué planes siguen? ¿en dónde andas? porque seguramente vamos a querer saber mucho más de los proyectos ¿cuándo van a salir? y bueno cuéntanos aquí pues esta serie justamente hablando de representación este año estreno una serie bien bien bonita porque comparto ficción con una mujer colombiana con una mujer puertorriqueña y la verdad es que yo creo que va a estar bien lindo cuando podamos anunciar eso pero bueno espero pronto poderles dar más detalles de eso y pues la verdad es que hay un montón de cosas en mi camino este año que me tienen como muy emocionada unas que la verdad me dan como un bálsamo al alma porque quiero divertirme y otras que me llenan en el corazón porque me hacen hablar de lo importante entonces por ahí tengo tengo una una cosa una audioserie que hice acerca de feminicidios que también me importa mucho seguirle dando eco a ese a esa voz a ese tema estoy tratando de involucrarme en muchísimos foros para conocer justamente la historia de vida de otras mujeres el contexto de vida de otras mujeres de otras personas y seguir viendo cómo a través de ese aprendizaje yo puedo seguir poniendo en las ficciones que tengo que realizar este año un poquito de esos de esos cambios que queremos imprimir de esas cosas que queremos seguir representando en el lenguaje y que alguien se siente identificado y le haga eco entonces para mí es como súper bonito conocerlos a ustedes y de pronto decir mira hay otro hay otro puente en donde por qué no un día colaborar para construir una ficción a través del conocimiento que ustedes tienen de la historia y que quizá puedan compartir conmigo y creo que eso es eso es lo que más me gusta y eso es lo que quiero hacer este año ser empático con el de enfrente con mi entorno con mi sociedad porque realmente quiero quiero contribuir en este momento lo más que pueda como artista como mujer como como creadora pues en esto que para mí es una responsabilidad pues social humana y todo Mabel muchísimas gracias por venir a platicar aquí en Libreta Negra MX ha sido una experiencia de vida y pues todo lo que nos estás compartiendo nos pueden llegar a cambiar el panorama de lo que hay detrás de cámaras como bien dicen y así no así como hay pues problemas así como hay temas muy fuertes negativos pues todo esto también marca marca un camino pues mucho más luminoso y pues en ese sentido como lo decimos seguido aquí pues es habilitar ideas porque la cultura es nuestro motor es nuestro pilar sin eso no seríamos es nuestro soporte y en ese sentido pues muchas veces lo que consumimos así sea para entretenimiento o para un ejercicio mental mucho más drástico es algo que llega a miles y millones de personas entonces muchas gracias por tu trabajo muchas gracias por toda la pasión que le impregnas y pues felicidades por todos los logros sin duda por involucrarte en los colectivos temas y demás hace poco también estrenaste portada con Vogue con todo y justamente vestigios vestigios de personajes ilustres en México y por los récords también de pues de de proezas físicas si lo queremos ver así entonces pues bueno creo que no pudimos tener mejor cierre para marzo y pues ya nada más nos queda pues pronunciar este este nuevo camino que además personalmente yo tengo que decir yo soy Marbelita y ustedes disculpen el espacio pero pero a mí sí me gustó bastante y desde la visión crítica arqueológica yo sí dije eso está bien adaptado no obviamente pensando que no estamos viendo un documental ya lo hemos platicado aquí y si no vayan a nuestro programa de arqueología y cine y ya ya hicimos ahí la anotación pero bueno el tema es seguir viendo estas películas porque sí es importante que tengamos producciones que hablen de contextos culturales diferentes de momentos históricos distintos y bueno a mí me gustaría cerrar con la gran frase de grito de Wakanda Forever porque es un detalle que es un detalle que a mí me encantó la verdad es que ¿qué tal? he de decir que Ryan Coogler se rifó no solamente en esta producción metiendo todos estos detalles sino que le diera un canto a a a se me hace fabuloso y te voy a decir una cosa solo para cerrar esa frase surgió porque estaba con mi compañero Alex y con Josué nuestro coach y y le dijimos oye necesitamos un grito de guerra ellos tienen un Wakanda Forever nosotros necesitamos algo como o sea como viva México y así pero no va a ser viva México pero como de viva ya sabes como viva talocan lo que sea y Josué empezó a mandarnos un montón de frases y de pronto manda likik talocan y fue como de es esa ¿qué significa likik talocan? a ver tradúcelo en inglés rise talocan talocan se levanta es eso ¿no? o sea para nosotros significó muchísimo llegar a esa frase y decir likik talocan significa más que cualquier otra cosa en esa película es 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 todo un mundo latino todo un mundo de culturas es todo un mundo lleno de de comunidades indígenas es todo un mundo de cosas que para nosotros era somos orgullosos de quienes somos y nos vamos a levantar por defender nuestra nación ¿no? entonces pues likik sería likik la representación cultural en ese sentido por supuesto que sí likik talocan likik talocan pues nos vemos la próxima semana con otro gran tema bye 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 bye